¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues resulta que el otro día que hicimos el live para celebrar los 100.000 suscriptores, algunas de las personillas que entraron me estaban preguntando si algún día iba a volver una especie de video, como este formato de los favoritos del mes. Siento que fue popular como de 2014 a 2018, sobre todo las beauty gurus hacían como que estos videos de favoritos del mes. Y yo lo hacía diferente, porque en ese entonces yo hacía videos de libros. Entonces como que eran como historias del mes y recomendaba como que series, películas, libros, pero no me funcionaba tanto, la verdad. Entonces lo dejé de hacer, pero ahorita que mi canal es más como de estilo de vida, no sé qué se le pudiera decir. Ese día que lo estábamos comentando en el live, les dije, podríamos intentarlo. Tal vez ya no favoritos del mes, pero sí podría ser de repente como favoritos del momento, favoritos de esta temporada. Y entonces ahorita se me ocurrió contarles qué me ha estado gustando bastante, qué recomiendo, a qué le doy 10 de 10. No necesariamente van a ser cosas nuevas, de hecho estas no son cosas que haya comprado recientemente en su mayoría, porque como saben estoy tratando de gastar menos, ser más consciente de lo que compro y sobre todo como que de sacarle más provecho a lo que ya tengo. No quiere decir que ya nunca vaya a comprar cosas nuevas, pero sí quiero como que de repente, si tengo algo que compré hace mucho, que siento que no uso mucho, encontrarle como que un nuevo ángulo de dónde poder utilizarlo para que todo aquello que yo traiga a mi vida, pues se le saque provecho, que lo vea si diga, se ve que lo ha usado. Entonces vamos a comenzar. En la primera categoría tenemos perfumes. Y la verdad es que como saben, hace poco les enseñé unos perfumes que me mandaron de una marca que se llama Dosier. Y pues como la marca vio que me gustaron mucho, me mandaron otros dos. Para quien no haya visto ese video y no sepa de qué estoy hablando, Dosier es una empresa que hace perfumes que huelen y se sienten como de lujo, pero que son bastante económicos. Huelen como aquellos perfumes que ya saben, van caminando por Liverpool, por Palacio, y pasan por esta zona que huele a caro, la verdad. Pero aquí es barato. Entonces, justamente Dosier ahorita, cuando me mandaron los perfumes, me dijeron que van a tener una campaña para Black Friday, que es para que sepamos cómo él era ricas, pero con bajo presupuesto, porque se sabe que somos estudiambres. Entonces, algo que me gusta muchísimo de Dosier es que igual y tú ya has visto algún perfume de alguna marca muy grande, como lo puede ser Chanel, como lo puede ser YSL, como lo puede ser Dior, como lo puede ser Gucci. Y puedes haber dicho como huele muy padre, te quiero mucho, pero no tengo dinero para comprarte. Y Dosier te va a decir qué perfume de ellos está inspirado en dicho perfume. La verdad es que yo ya probé dos de sus perfumes. El que más me encantó, que de hecho quiero que vean que ya le bajé bastante, que es inspirado en Black Opium de YSL, que es un perfume que yo moría por probar. Y chistosamente, el otro día fui a oler el original y ya me acostumbré a este y este me gusta más, entonces la verdad es que es un gran deal. Esta vez me mandaron este que se llama Floral Aldeides, o bueno, no sé si pronuncia así en inglés, pero Aldeidos Florales. Y lo pedí porque dice que está inspirado en Chanel número 5, que es un perfume icónico. Entonces yo dije, mira, si huele así lo tengo que tener. Huele delicioso. Voy a probarlo. Ah, sí, sí huele a lujo. Y la verdad es que yo pensaba que como son mucho más económicos, son perfumes de 599 pesos o veintitantos dólares. La verdad es que yo pensaba que iban a durar muy poco. Cuando les hice la reseña de los otros, dije, bueno, o sea, igual y huelen igual, pero no van a durar tanto. Pero por ejemplo, esta sudadera, ustedes saben que, vamos a ser sinceros, las sudaderas no se la van diario. Pero por ejemplo esta, la usé el sábado, hoy es lunes, y sigue oliendo al Amber y Vanilla. Entonces, ¿de qué duran? Duran, amigos. Además, los empaques son pequeñitos, así que no creo que sea tan grave llevarlos en tu bolsa. Yo lo traigo en mi mochila y todo bien. Y por otro lado me mandaron este, que es el Floral Ylang Ylang. En verdad espero estar pronunciando todo bien. Lo siento si no dociera. Y este está inspirado en Gabriel también de Chanel. Porque si les doy sincera, a su tía Elena le gusta mucho Chanel, nada más, pues no tiene el presupuesto, ¿no? Me eché demasiado. Y este huele mucho más fresco. Como que este huele, este huele a señora rica de las lomas. Y esta huele como a jovencita atractiva. Así como la chava que entra al cuarto y dices, ¿qué trae puesto? Así huele. Entonces los dos me parecieron bastante ricos. La verdad es que el Amber y Vanilla sigue siendo el que más amo. En verdad nunca lo voy a superar. Es el primero que me mandaron, pero es que, es que amigos, nada se compara a este delicioso olor. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Voy a seguir probando perfumes de dosier y les contaré. Pero ahora sí les vengo con las buenas noticias. Y es que como les dije, va a haber descuentazos del Black Friday. Van a tener tres perfumes con un 15% de descuento. Y envío gratis también. Cuatro perfumes con 20% de descuento. Y de cinco perfumes para arriba en 30% de descuento. Pero además de todos esos super descuentos que va a haber por Black Friday, ya saben que tenemos un código de descuento que es LSILVA5. Entonces también podrán tener ese 5% de descuento usando mi código. Entonces pues les digo, esta es su oportunidad para tener un perfume estilo, esos perfumes que todos queremos de 150 a 300 dólares, por 599 pesos o 30 dólares. La verdad es que una de ustedes me dijo que había pedido varios y me dijo como, ay, por tu culpa, me hiciste querer pedirlos. Y como a las cinco horas, ah, porque aparte llegan muy rápido. O sea, yo las, la primera vez que pedí se tardaron un día y la otra vez se tardaron dos. No sé por Black Friday, la verdad. Yo creo que con el Black Friday se van a tardar un poquito más en enviarlos. Pero ella igual me dijo como, oye, llegaron rapidísimo y qué onda, así huelen deliciosos. Entonces pues se los recomiendo muchísimo. Yo sé que pedir perfumes por internet suena raro, pero como les dije en el video pasado, tienen muy buenas políticas de devolución, así que no hay nada que temer. Pero bueno, ya parece comercial esto, entonces voy a parar, voy a dejar de hablar de dossier. Pero sí, como les decía, regresando al video de mis favoritos, me ha gustado bastante por eso, porque lo puedo meter en mi mochila, lo traigo por ahí y siento que dura bastante. Y la verdad, como no cuesta tan caro, me pongo mucho y no me siento culpable. Porque, por ejemplo, tengo este otro que es de Coco Mademoiselle, también Chanel, que fue mi primer perfume caro y el único que he comprado. Y también me encanta, me fascina. Pero pues me costó 3 mil y cacho. Me lo compré antes de la pandemia, imagínense. Y como pueden ver, le he bajado muy poquito, porque la verdad me da mucho miedo gastármelo por lo que costó. Y claramente este, pues no me lo retoco, porque ustedes creen que voy a meter un perfume tan caro a mi mochila, se va a romper. Me encantaría pedir la versión de dossier de este, porque, o sea, los he comparado con los... O sea, como que el otro día fui con Naomi Aperisur y los comparamos y sí huelen bastante similar, pero tal vez estaría chistoso pedir literalmente el de dossier, a ver qué es este para ver qué tan similares huelen. Obviamente no son igualitos, porque pues no son piratas, ¿no? O sea, los de dossier son este... nada más inspirados en... Pero estaría interesante, porque les digo, este sí me da mucho miedo gastármelo, porque sé que no lo puedo volver a comprar luego, luego. Pero el de dossier, la verdad es que yo creo que me voy a acabar el Umber y Vanilla y lo voy a volver a pedir, porque me gustó mucho y como no es tan caro, no me da tanto miedo gastármelo. Después, en maquillaje, me ha estado gustando mucho usar la tinta de Yuya. La verdad es que yo era más de usar blushes de polvo, pero siento que esta tinta deja un resultado mucho más natural, también me dura más durante el día y además no me gusta sentir la cara como pastelosa, o sea, como de tener capas y capas de polvo. Y esta tinta me la puedo poner hasta si no me pongo base. La verdad, siento que ya me la estoy acabando, o sea, la compré hace unos meses y siento que abusé de ella porque se puede usar en los cachetes y en la boca. Entonces, ahorita lo que he hecho es que como sé que rara vez me voy a bajar el cubrebocas y se me va a ver la boca, pues no me pongo lipstick. He estado usando la tinta de Yuya, pero tal vez ahora que ya probablemente en todos lados se empiece a hacer opcional el cubrebocas o que ya nos digan ya, quítenselo y que ya use lipstick me dure más porque ahorita se me acabó muy rápido, pero la verdad es que es una sensación muy grata de ponértelo, o sea, como que es como si te pusieras otra cremita, no sientes que te estás poniendo demasiado maquillaje. Solo ojo porque se me... Como estoy bien acostumbrada a echarme el polvo y luego el blush, la primera vez que la usé me eché el polvo y luego me puse la tinta y obviamente se hizo una mancha aquí espantosa, entonces cuidado con eso. O sea, como que el chiste es ponerte todo lo liquidito y ya después te pones un polvo como que matificante. Pero sí, me ha estado gustando bastante, solo siento que es difícil de correr. Sí les diría que si se la compran se pongan como que unos puntitos aquí y rápido, rápido lo difuminen y que también no se pongan mucho porque si no parecen payasos. Y la otra cosa que he estado disfrutando mucho del maquillaje y también es algo bastante económico, déjense los digo, es comprar piedritas. Y he estado comprando piedritas no de maquillaje porque busqué en internet y me salían carísimas y alguno de ustedes me dijo compra de farmacia y ya te lo pegas con pegamento de pestañas. Compré en el Walmart estas tiras de piedritas y de perlitas y la verdad es que me han encantado, me salieron muy baratas y ya descubrí que no solo se pueden pegar con pegamento de pestañas, sino que como son para las cosas escolares de los niños, ya traen pegamento. Entonces me lo pongo en la cara, no me ha irritado, yo soy una persona de piel súper sensible y no me ha afectado en nada ponerme esas piedritas. Lo que sí les debo decir es que si las compran en el súper como yo, probablemente para maquillarte uses nada más las filas de abajo porque como pueden ver, traía unas filas de piedritas y de perlitas enormes que claramente no me voy a poner en la cara a menos que sea como que para un disfraz. Entonces, pues sí, ese sí es un pequeño problema. Cuidado personal. Ahorita, como saben, en terapia estoy trabajando mucho el amor propio y el autocuidado que es algo que había tenido muy, muy descuidado. O sea, como que nada más me enfocaba en la escuela y en el trabajo y estoy aprendiendo a cuidarme, a consentirme, a apapacharme y he estado invirtiendo en eso. He estado tratando de no gastar en cosas electrónicos y de trabajo porque es en lo que más gasto. Sí voy a comprarme un celular ahorita porque con el que grabo ya está. Ya usé un 8, pobrecito, ya se está deshaciendo. O sea, ¿hace cuánto salió el 8? Y sí, pues para mi trabajo necesito pues un celular con el que pueda grabar. Entonces, ahorita fuera de eso estoy tratando de que todo mi dinero vaya a cuidado personal. Y quiero invertir en skin care. Es algo que me pidieron mucho que les dejara de mis favoritos. Pero tendrá que ser en otro video porque hasta ahorita no he juntado para comprar cosas de skin care. Es muy caro. Pero lo que sí tengo ahorita es regalos de mi cumpleaños. Los primeros dos son regalos de mi cumpleaños que ya les había mostrado pero pues ahorita ya los usé por bastantes meses y es esta pistola de fascia que parece un masajeador normal pero en realidad este no solo te hace masaje que se siente rico sino que sí te ayuda con lesiones sobre todo si eres un deportista. Yo la primera vez que lo vi fue cuando fui a escalar con Jime, Alisa, Unifer, con mis amigas de la universidad que fuimos a escalar y vi que cuando... Bueno, si ustedes hacen... si ustedes han escalado han hecho rapel o lo que sea que hayan hecho han visto que se te... como que se te contraen los músculos y se te hacen unas bolitas y vi que una chava que de hecho es una chava con la que iba en la secundaria pero no le dije como hola, no le dije te reconocí pero bueno eso está fuera de la historia. Ella traía una pistolita con la que se estaban deshaciendo esas bolas y como que vi que la recuperación muscular como que se recuperaban más rápido y volvían a escalar. Me puse a investigar y vi queja que cuando haces ejercicios muy bueno como que ayuda con la inflamación y ahorita pues mi familia y yo somos personas que tenemos muchos problemas de espalda tenemos problemas de ciática dedo, cuello de todo problemas articulares entonces toda la familia las hemos estado usando cuando tenemos cierto nivel de inflamación que un desinflamante no va a funcionar o simplemente no queremos tomar desinflamantes pensamos que es una lesión más tranquila de hecho ven que les conté que por mi cumpleaños me lastimé horrible la rodilla y no la pude mover hasta que usé la pistola entonces me ha servido bastante y la verdad sí se siente rico. después otro regalo de cumpleaños que recibí es este removedor de espinillas yo siempre había querido un removedor de espinillas pero mi hermana como trabaja en un spa y trabaja con terapeutas me había comentado que hay muchos aparatos que luego vemos en TikTok que son hasta dañinos para la piel como por ejemplo estos aparatos que te succionan la piel para sacar las espinillas y como cepillos que estén como exfoliando muy feo tu cara entonces esta fue la primera cosa que mi hermana probó porque solo con vibración va removiendo las espinillas que están como más a la superficie y la verdad es que da mucha satisfacción porque es como una espátula y si ves como se levanta así toda la mugrecilla entonces me ha gustado mucho y una cosa que uso con combinación a esto cuando se trata de skin care que también me ha gustado mucho es esta vaporera literalmente es eso o sea te echa vapor en la cara y te abre los poros normalmente la gente la usa justo para te echas el vapor y luego usas una herramienta como la que les estoy diciendo como un removedor de espinillas y te sacas ya con el poro abierto pues más mugre pero también yo la uso porque como saben tengo la nariz rota tengo como que muy obstruida la nariz entonces cualquier moquito o sea yo cualquier alergia cualquier gripita cualquier exceso de polvo hace que mi nariz literal pareciera que le metieron así dos tapones entonces yo en realidad lo compré para eso le echo agua y le echo alguna esencia como por ejemplo eucalipto y entonces ese vapor hace que se me descongestione la nariz entonces no solo para el skin care sino que también como que para las gripas o para sinusitis o todo eso me ha resultado muy útil así que si eres una persona con no sé rinites alérgica o cualquier tipo de persona que sufra mucho de congestiones o de sinusitis se los recomiendo oigan esta es la categoría más larga que hice pero por último en cuidado personal tenemos este scrub así como hay exfoliantes para la cara descubrí por tiktok que hay estos exfoliantes del cuerpo y no solo es rico porque pues te estás haciendo masajitos te estás tirando la piel muerta y la piel se te queda sintiendo hermosa sino porque huele delicioso y la piel se te queda oliendo delicioso entonces la verdad es lo disfruto mucho cuando estoy en la regadera y me pongo eso como que toda la regadera huele a lavanda saben que amo la lavanda entonces compro todas mis sales y cosas de lavanda y lo he disfrutado mucho fíjense lo he disfrutado bastante se los recomiendo 10 de 10 en cualquier super lo pueden comprar ahora vamonos a espiritualidad en espiritualidad descubrí caí en la mercadotecnia de tiktok pero la verdad estoy feliz de que caí en la mercadotecnia de tiktok que es este diario de cartas al universo y pues como ustedes saben su tía Elena cree en la manifestación cree mucho en que lo que piensas es lo que te sucede entonces creo mucho que tus pensamientos influyen mucho con tus acciones y con como va a surgir tu vida como que a veces decir ah pues manifiestas es muy fácil pero a veces si necesitas una guía como sobre todo si estás empezando a manifestar y con todo este rollo de como que tener pensamientos más positivos y todo eso a veces es difícil entonces este es un diario que como que tiene ciertas categorías que te va diciendo como de por qué estás agradecido hoy con qué quieres que conspire el universo contigo o sea un rollo aquí muy de brujita pero pero que en realidad obviamente yo lo he comentado con mi mamá que le digo a ver o sea yo no creo que sea magia yo creo porque se los digo porque sé que muchos de ustedes aquí igual y pueden creer como ay me está hablando de brujería o como de como a veces me ven como si les estuviera hablando como de astrología o algo así y yo realmente creo que debe haber algo detrás que si funciona y le dije mamá o sea mi mamá es psicóloga y le dije a ver piénsalo simplemente de un lado psicológico no te ayuda a pensar que las cosas van a salir a tu favor y o sea como que imagínense a dos personas que van haciendo un examen obviamente la persona que va pensando me va a ir bien me va a ir bien va mucho más relajada y tiene muchas mejores posibilidades de que le vaya bien a la persona que va como que súper estresada que no durmió por la ansiedad obviamente esa persona le va a ir peor porque mi familia no cree tanto en la manifestación como yo pero están de acuerdo conmigo en que sí podría tener una explicación científica y que pues pensar así siempre va a ser más útil entonces lo he probado no lo uso religiosamente no lo uso así como que diario pero llevo varios meses que cuando necesito darme un empujoncito lo uso y siento que me ha servido bastante la verdad para esto sí me dolió el codo siento que sí está carito sinceramente pero me ha traído mucha felicidad así que no me arrepiento de haberlo comprado y electrónicos aquí es donde les digo que no son cosas nuevas sino cosas redescubiertas y son mis audífonos ¿se acuerdan que en el buen fin del 2020 me compré estos audífonos Sony porque yo quería como que estaba yo viendo que todo el mundo estaba entrándole a la onda de los True Wireless audífonos tipo los Airpods que eran como Bluetooth y que muy chic y que la cancelación de ruido y todo bien padre pero me dolió el codo comprar los Airpods y en el buen fin ustedes saben que las cosas de Apple no que las rebajan entonces yo dije pues los que rebajen porque en ese entonces costaban lo mismo los de Sony y los Airpods y Sony rebajó muchísimo sus audífonos Sony tiende a hacer muy buenas ofertas con sus audífonos y con sus cosas en general Apple no entonces dije no ¿cuáles Airpods? me voy a comprar unos Sony y tú dirías híjole pues es que te hubieras comprado los Airpods porque trabajas con puras cosas de Apple la compatibilidad bla bla no tengo dos audífonos de Sony y no hay ningún problema o sea la única diferencia es que creo que los Airpods se emparejan solitos y aquí me tengo que ir a Bluetooth a emparejarlos a veces pero si he estado usando mucho el mismo aparato se conectan solos o sea como que me tengo que ir a Bluetooth si me quiero cambiar de dispositivo tengo entendido que con los Airpods te pasas más rápido de un dispositivo a otro la verdad te cuesta 3 segundos o sea en verdad no valía la diferencia de precio según yo los he disfrutado mucho porque tienen esta función de la cancelación de ruido creo que para estudiar para ir a hacer ejercicio me hace muy feliz poder meterme en mi mundito y disfrutar mi música tienen una calidad impresionante he escuchado la calidad de los Airpods y al menos hasta el momento creo que tienen mejor calidad estos audífonos que los Airpods acabo de captar que no les dije el modelo la neta no lo puedo decir porque los modelos de Sony son así pero este es el modelo y aunque ya no son los nuevos ya salieron nuevas versiones de estos audífonos yo me iría por estos porque no creo que haya mucha diferencia y ahorita hay muchísimas muchísimas rebajas o sea ahorita te salen yo creo que en lo que te salen los Airpods más baratos que no tienen todas esas funciones de cancelación de ruido y de que por ejemplo tienen una función de que le picas aquí y escuchas lo que está diciendo la persona porque se prende el micrófono entonces como que si alguien se te acerca a hablarte pues nada más lo picas y ya lo escuchas también tienen esta cosa que que antes en ese entonces por eso los elegí porque los Airpods no lo tenían ahorita ya lo tienen de que puedes tener como un modo ambiental en el que si estás escuchando música pero también están prendidos los micrófonos entonces por ejemplo si estás caminando en la calle o algo por el estilo puedes escuchar los coches para que no corras tanto peligro y pues si me encantan lo único que no me gusta es que después de que los pedí me enteré que no eran a prueba de agua y a prueba de sudor y yo me los compré para hacer ejercicio pero la verdad es que si los uso para hacer ejercicio y nunca les ha pasado nada y la otra cosa que he estado disfrutando mucho y que tampoco es nueva es mi iPad la verdad es que yo siento que el iPad es uno de los dispositivos más divertidos hasta los niños están de acuerdo conmigo me gusta mucho pues obviamente ahí hago mis apuntes ahí hago muchas cosas de la escuela pero también la disfruto mucho para entretenerme o sea si me compré la Pro porque a veces edito en ella se puede editar magníficamente también aquí hago mis thumbnails o sea mis miniaturas de los videos tengo Procreate entonces es una app en la que puedes literal dibujar hay gente que dibuja impresionante porque es una app en la que en verdad puedes dibujar como todo un artista los ilustradores hacen cosas impresionantes pero su tía Elena no tiene sus talentos pero la he usado para hacerle dibujitos no sé si han fijado que ahora las miniaturas de mis videos les hago unos dibujitos según yo muy bonitos la uso para eso pero como les decía también la he disfrutado mucho para relajarme así como a veces a veces me quiero separar de las redes sociales quiero tomar un descanso a veces me quiero separar de la comunicación y del mundo y lo que he notado es que me gusten ya cuando faltan unas horas para irme a dormir apago mi celular lo dejo cargando pero si todavía quiero estar en TikTok todavía quiero jugar mis jueguitos porque me encanta jugar jueguitos ahora lo hago mejor en el iPad donde nadie o sea en mi trabajo no pueden contactarme en el iPad o sea la gente de mi escuela tampoco eso es por WhatsApp entonces como que es una manera en la que puedo seguir disfrutando de lo que hace un smartphone pero sin que me puedan llamar y me puedan localizar no sé si esto sonó muy persona ansiosa o muy ermitaña pero la verdad lo disfruto además Naomi no me creía yo le decía aquí TikTok se ve padrísimo y Naomi me decía no porque se me hace muy pesado se me hace muy incómodo y ya después como que unas semanas después me mandó y me dijo no ma tienes razón aquí TikTok se ve padrísimo para empezar mi celular está súper viejo ya ya no le sirven algunas bocinas entonces a veces no escucho los TikTok yo cuando le quiero enseñar a alguien un TikTok me dice no se escucha nada en el iPad si escucho los TikTok y además los veo bien y por ejemplo cuando veo TikTok en el iPad lo tomo como YouTube hasta me pongo a buscar temas me la paso bien padre con mi iPad sinceramente la sexta categoría ya me estoy quedando sin voz pero si se puede es libros y la verdad he leído pura cosa que todo el mundo está leyendo entonces no sé si necesitan mi recomendación pero leí y el libro que más he amado en los últimos años que me encantó fue The Seven Husbands of Evelyn Hugo o Los Siete Esposos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Briggs creo que se llama la autora es un libro que se supone que son como un compilado de entrevistas que una periodista le hace a una estrella de Hollywood muy grande cuando ella es una señora grande de la tercera edad ella decide como que confesarle todos sus secretos Hollywoodens que es ahí y pues obviamente hay drama hay amor hay todo hay secretos y se me hizo muy padre como que es lo que yo me imaginaría que ha de haber sido ser como Marilyn Monroe o alguien así solo que si Marilyn Monroe hubiera vivido más tiempo y justo me encanta porque a diferencia de por ejemplo Blonde esta horrible película que odié en la que se retrata a Marilyn como una persona que era solo un objeto para que los hombres usaran y que no tenía talento y que su único talento era estar bonita en esta te pintan a Evelyn Hugo como una mujer extremadamente inteligente talentosa que hacía pensar a los hombres como que esta versión del director horrible que hizo la película de Blonde pero a su conveniencia a veces pero cuando lo necesitaba demostraba la inteligencia que tenía enseñaba todos estos lados oscuros de Hollywood pero también como que de todas estas mujeres poderosas que se hicieron camino por ahí obviamente es un mundo ficticio pero yo creo que la autora sí investigó bastante para esto porque te explica mucho de cómo es la vida o sobre todo cómo era en ese entonces la vida detrás de cámaras y las cosas que hacían las actrices para conseguir ciertos papeles y así me encantó es una historia no les voy a decir que te sorprende hay ciertas partes que sí son predecibles pero hasta las que son más predecibles las disfrutas está muy bien escrito tienes la perspectiva de la persona que esté entrevistando a Evelyn pero también tienes la perspectiva de Evelyn y está preciosamente escrito de hecho ahorita estoy leyendo otro libro igual de Taylor Jenkins que igual es como este en vez de que sean entrevistas como literarias o sea escritas se supone que está está muy raro porque está está narrando un documental pero te lo estás imaginando como tele porque se supone que es como de estas docuseries en las que sale así como de Pepito productor sí este era tal y tal entonces está muy chistoso porque te vas a imaginarte como que la tele pero lo estás leyendo pero ese también no lo termino de leer así que no los voy a decir y el otro libro que leí es The Midnight Library ese sí para que vean lo leí porque ustedes me lo recomendaron empezándolo se me hizo muy lento como que no pensé que lo fuera a terminar pero después me fui a Acapulco y no había internet y no había tele y entonces quise leer y ya que fui avanzando se me hizo que tiene un mensaje muy bonito de apreciar tu vida de que pues puedes tener problemas de salud mental depresión, ansiedad lo que sea pero hay una luz al final del túnel hubo momentos en los que dije ok me está quedando clarísimo que el autor tuvo muchos problemas de depresión mayor y de repente no me gustó mucho que sentí que estaba leyendo un libro de autoayuda pero medio cursi pero en sí está muy interesante esta idea de que es una biblioteca en la que puedes ver todas las opciones de cómo hubiera sido tu vida si hubieras tomado una decisión diferente entonces a mí se me hizo muy interesante pensar así como es como si por ejemplo si yo entrara a mi biblioteca abría una versión de mí que decidió seguir en el patinaje artístico y abría una versión de mí que decidió quedarse en letras o abría una versión de mí que decidió estudiar comunicación entonces como que ese es el chiste de la biblioteca de la medianoche que esta persona la protagonista tiene una oportunidad de entrar y vivir en varias de las vidas que pudo haber tenido y pues nada tiene como que muchos mensajes que aunque siento que sí es un poco lento el libro tiene mensajes que están muy bonitos y que sobre todo igual si no le estás pasando tan bien yo lo leí como saliendo de una etapa en la que no le estaba pasando tan bien lo leí como que cuando estaba decidiendo empezar a cuidar más de mí y como que sí sentí como bonito leer algo así porque la protagonista tampoco la estaba pasando muy bien entonces es de esos libros que dices me dejó algo y por último ustedes me pidieron que les dijera mis juegos de Switch favoritos del momento la verdad es que mi juego así que disfruté muchísimo que no quería que se acabara de esta última temporada fue Mario vs Rabbids acaba de salir la secuela acaba de salir el 2 me muero por comprármelo pero ahorita no puedo gastar en eso amigos y estoy sufriendo mucho porque me encantó es un juego pues de batalla o sea de literal de pelear contra monitos pero como es de Mario está muy cute está muy bonito son conejitos como locos poseídos pues sí conejitos rabiosos pues o sea si eres mala como yo porque a mí me encanta el Nintendo pero no sé si sepan que soy muy mala o sea si a mí me pusieras a jugar Halo o algo así me moriría en 3 segundos entonces como que si eres una persona que le encanta jugar pero la verdad no tienes las mejores habilidades te los recomiendo es como de estos juegos no sé si se pueda considerar Open World porque si tienes misiones pero si estás como que explorando un mundo y estás como que buscando tesoros y premios para tener nuevas habilidades entonces se me hizo muy divertido y pues sí esos han sido mis favoritos de la temporada del momento espero que les haya gustado cuéntenme ustedes ustedes qué o sea qué es su cosa favorita de hoy de este momento lo quiero saber déjenmelo en los comentarios pero bueno después de todo esto yo ya me voy ya saben que si les gustó el video suscríbanse si ya están suscritos muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video bye bye wanna move my feet wanna drink my wine wanna move my feet wanna drink my wine wanna move my feet wanna drink my